Como vimos en el video anterior, utilizamos la estructura de ciclo repetitivo como el ciclo for para dibujar una serie de líneas, la cual le pareciera un rectángulo. Ahora vamos a utilizar lo mismo, pero vamos a hacer que las líneas sean visibles. Vamos a hacer un ciclo for, el cual el inicio va a ser i igual a cero. i igual a cero, ahora sí. Y vamos a decirle que cuando i sea menor a 100, que haga una suma de i igual a i. Pero en el caso anterior hicimos más 1, ahora vamos a hacer más 4. Voy a ir sumando de a 4, entonces las líneas se van a separar más, no van a estar tan juntas como en el caso anterior. 50 píxeles en x para el primer punto, el segundo parámetro de i va a ser la i del ciclo for, 300 para el segundo punto en x, y la i para la coordenada i de la línea. Si ahora nosotros le damos play, no falta cerrar el drop, cerramos el drop, le damos play, vamos a ver que las líneas son más visibles, se separan más, y eso es porque hemos incrementado el paso a 4. Pero si nosotros le ponemos 7, se van a separar más, si le ponemos 10, se van a separar más, y si acá le ponemos 300, se va a hacer más largo, se van a dibujar más líneas. ¿Qué pasa si ponemos, bueno, como en el caso anterior, ponemos 1, se van a dibujar tan juntas, que va a aparecer o que es un rectángulo. Bueno chicos, esta es la actividad número 2. ¡Suscríbete al canal!